Amigos y amigos, bienvenidos hoy a un nuevo video de Fibra de Vídeo FR El día de hoy, amigas y amigos, les voy a mostrar en este caso cómo vamos a aplicar un poco la fibra de vídeo sin y por lo más que nada sin hierco, ¿no? Sin hierco, vamos a hacer así de una manera práctica y sencilla Tenemos aquí a preparar nuestra fibra, a la medida más o menos Si no, vamos a agarrar la manera que la queramos ocupar Vamos a estar alargando este spoiler, vamos a hacer un spoiler para camión Este es un proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? Pues, amigas y amigos, les vamos a enseñar cómo Después, después, amigas y amigos de cada uso que ustedes usan su brocha para aplicar su resina o algún parchecito, alguna resanación no tienen la mano con qué lavar su brocha entonces hay que entenderlo que se echa a perder y la brocha nos sirve para muchos trabajos, amigas y amigos Entonces vamos a lavarla de una forma muy sencilla Para eso, lógico, vamos a necesitar que ustedes se preparen Así que, un jabón, el polvo de preferencia, amigas y amigos El que usen de su preferencia, ¿sí? Ahí en su... El que ustedes sepan, amigas y amigos, que lava más chido Que quita la grasa El que usan, que le da a su vieja para cuando les toca lavar los trastes Ese mero, ese mero que queda y queda, quita el colchambre Úsenlo Échense tanto en un recipiente Y prepárense, exactamente, un bote de agua limpia Y otro, pues, igual más limpia o sucia Porque entonces vamos a dar nuestra brocha a nosotros Después de usarla y cualquier parche Vamos a... ¿Cuántas veces, amigas y amigos, no les ha pasado a ustedes que agarran su brocha? Acá me hinchida, nuevecita Acá me hinchida con cerdas nuevas Para aplicar... No nada más para aplicar la resina Sino para pintar en algún lado Y pues por la flojera O tal vez porque tienen lana Es la verdad que ser honestos Muchos tienen lana de sobra Y uno que está pobre, pues hay que cuidar las cosas, ¿no? Entonces Su brocha la acaban de usar Aplican la resina, el parchecito Y ahí la dejan botada Hasta con pintura también la dejan botada Total, se echó a perder O hasta la vacuna se va Y lógico Así les quedó, ¿no? Así les quedó todavía ya pieza, ¿verdad? Está todavía bien pieza Es la verdad, francamente Esta es de pintura Pero lo mismo sucede Cuando aplica luego la resina Entonces ahora vamos a aplicar nuestra resina Vamos a lavar nuestra brocha Porque algunas amigas y amigos Que no es por nada, ¿eh? Pero nuestras brochas son parte importante Porque es una lana que nosotros nos estamos ahorrando Es la verdad, ¿no? Ya que si nosotros la vamos a brocha La tenemos ya nuevecita lista Para hacer otro trabajo O podemos usarlo también para Quitar las cenizas del sillón De la mesa O levantar la caca del perro De firulás Como por ahí dicen De la mascota Que se quedó allí Tirada, diríamos A medio A media sala Que se zurró ¿Qué es mejor, amigas y amigos? ¿Con esa brocha que no sirve Para granada? ¿O con esa que está más blandita? ¿Sí o no? Ahí está Entonces, francamente Nuestra brocha Es una herramienta La cual hay que cuidar mucho Y también Hoy En el de fibra de BDFR Le vamos a enseñar A cómo cuidarla ¿Vale? Bueno amigos Yo ya tengo aquí Mi resina pigmentada Primero quiero decirles Que le eché un poco de pigmento Para que quedara Gris Como la voy a querer Con la otra Para que quede Prácticamente al color de la pieza ¿Sale? Entonces lo que voy a aplicar Es un poco de blanco de España Le eché un poco de blanco de España Para que espese Un poquito Lo suficiente Para que Le voy a llevar primero A la pieza Al spoiler ¿Sale? Hay que mezclarle bien A que se quiten los grumos Esa es la verdad Amigas y amigos ¿Sale? Ahí está Ahora lógico Echarle su respectivo catalizador Así que un chorrito suficiente Para que No nos fallen las matemáticas Entonces como yo le digo Lo mezclo bien Ahí está Hay que penderlo bien Que se ve El catalizador Con la carnija Resina Porque eso es muy importante Para que no Nos vaya a secar Una parte Si y una parte No Entonces lo aplico Primero aquí Un bañito de resina Que quede bien chido Hay que tener Amigas y amigos ¿Sale? A toda la pieza Que vamos a Ponerle En este caso Hay que aplicarle La resina ¿Sale? Ahora ya Ustedes acaso Vamos a poner aquí Nuestra fibra Que ya tenemos cortada La aplicamos Aquí La ponemos a su lugar Y Le echamos La resina Que sigue Papando la manera De que nos quede Bien chida ¿Vale? Algo muy importante Amigas y amigos Que les quiero compartir A través de este video Que nosotros Tenemos que Asentarle Muy bien Muy bien Este En este caso Ya que Con el pigmento No se van a ver Las burbujas Entonces hay que Asentarle bien chido A manera de que No nos vayan a quedar Ningunas Burbujas ¿Ok? Ese va a ser el proceso Que lo vamos a ir haciendo En esta pieza Ahí está Vamos a poner aquí Otro cacho Otro cacho De la canija Rechina Ahí está Entonces Apliquen su resina Bien chido Y aquí lo importante Amigas y amigos Es Que tenemos que Asentarla Bien 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 Podemos meterle La mano Que no nos de miedo Al final de cuentas Simplemente No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Ya que realmente La canija Este La canija Fibra Es simplemente Es una canija tela Ahí está Yo como yo le dije Amigas y amigos Hasta acabo de aplicar Yo este Esta parte bien De hecho le voy a poner Una capa ahí Y refuerzo A esta pieza Porque realmente Yo quiero Que quede bien Porque este es Un spoiler Para un canijo Camión Prácticamente para un camión Eso ya se los mostrare Mostrando a ustedes En otro video Como voy armando Bien bien Este Este spoiler De camión Que estoy haciendo Partes por partes Así que no se vayan Amigas y amigos Ahora venimos A lavar Esta carija brocha A ver que tal queda Para que no se nos va A echar a perder ¿Sale? Ahí está Pues ahí observamos Como quedó Nuestra pieza Terminada Ahora vamos a dar Nuestra brocha Entonces amigas y amigos Lo que hacemos Cuando llegamos Acabamos de usar Nuestra carija brocha Lo primero que vamos a hacer Vamos a exprimirla En la basura Lógico En la basura Y aquí pues todo es basura Así que vamos a exprimirla Aquí en el suelo Ahora vamos a barrer Hay que entenderlo ¿Sale? Entonces la mojo La brocha La mojo Tanto aquí En el agua La mojo Y la meto Al jabón ¿Sale? Ustedes usan De su preferencia Y hay que menearle Bien chido Acá bien chido A manera de que se vaya Este Disolviendo La carija resina De hecho yo tengo años Trabajando así Y me ha resultado Porque es más fácil Que El que el tíner El tíner sale muy caro Es la verdad Y entonces Ahí acasan observar Ustedes como se va Quitando la carija resina ¿Sale? Hay que exprimirla Una y otra vez Para que se Hay que hacerla Enjuagado Amigos y amigos Para que se quede Aquí está la resina De hecho ahí prácticamente Casi se le quitó La mayoría También hay que meterle El dedo Entre las cerdas Para poder sacar La carija resina Que se quede aquí Amigos y amigos Y esa es la clase De que se ingrese Nuestra carija brocha Y se nos echa a perder Poco a poco Entonces así nos dura mejor ¿Vale? Ahora volvemos a enjuagar Acá se van a observar Que ya va a quedar Más limpia También lo podemos hacer Con tíner Amigas y amigos Que es más fácil Pero más caro Esa es la verdad Entonces yo voy a volver A agarrar Un poquito más Otra vez aquí Al jabón Como les digo Ustedes usen el jabón De su preferencia Y así nos ahorraremos Una feria Unos pesos Una lana Hasta unos dólares Aquellas personas Que compran en dólares Cuidado nuestra carija brocha ¿Vale? Ya quedaría como Pues la verdad Muy útil Hay que tenerlo Entonces aquí De preferencia Amigos y amigos Métale el dedo Como lo estoy haciendo yo Así Esta brocha La verdad Amigos y amigos Ya tiene Varios Tiempo conmigo Y me ha servido De mucho Ahí está Se juega bien chido La enjuagamos Y se van a dar cuenta Amigos y amigos Que nuestra brocha Ahí está Quedó Como nuevecita Amigos y amigos Ahí está Ya tenemos brocha Para hacer otras chambas Para pintar O para hacer otras piezas Otras reparaciones Mientras lógico Ya vemos aquí Que está Nuestro trabajo Ya terminado Entonces ya salís A la brocha Para otros Otros trabajos Otras utilidades Amigos y amigos ¿Qué les parece? Aprovecho para evitar Si no se han suscrito Al canal Que se suscriban Y que aprendan Con nosotros juntos Aprendemos a trabajar La fibra de vidrio Y sus respectivos componentes ¿Vale? Órale Pues amigos y amigos Así quise mostrarles El estudio Donde yo hago mis videos En todo mi trabajo El cual lógico Que es Estamos hoy en el De fibra de IRFR Como ustedes han visto Amigos y amigos Es el lugar Donde hacemos los videos Que ustedes están viendo Al día de hoy Quise compartirles Parte de la intimidad Donde me siento yo Día tras día Para tratar de que Mis videos Sean agradables A ustedes Y les gusten Y aprendan este algo Ahora es una feria Más que nada ¿No? Sabemos que la vida La parte económica No es tan fácil Sobre todo Para las personas Como yo Digamos de la parte Económica Pobre Es la verdad ¿Sí? Así nos encontramos Amigos y amigos Como les digo Quise mostrarles Aquí Ahí estamos En el canal De fibra de vidrio Se los voy a mostrar Allí está mi canal Y me siento muy orgulloso De ustedes Porque ya me han Ya tenemos 3,170 suscriptores Que nada Malo Vamos a poner un video Para que ustedes vean El último video Que hicimos Vamos a darle clip Y vamos a ver Aquí la pestaña Porque todo hay que detallar La pieza Gracias Por su presencia Amigos y amigos Ojalá les vean Estos videos Aprovecho Amigos y amigos Para invitarlos Si todos nos han suscrito A este canal De fibra de vidrio Y de fern Suscríbanse Y activen la campanita Para que El canal crezca El canal crezca Y nosotros Tenemos una mejor oportunidad De llevar a hacer mejores videos Y ¿Por qué no sirve? ¿Sí? Le damos una rara Para irnos a Disfrutar de la vida Estamos chambiando Que tenemos derecho A disfrutar de la vida Pues ahí quiero dejar Así que este video Como les digo la verdad Si estamos chambiando Toda la persona Que trabaja Amigos y amigos Hay que entenderlo ¿No? Tiene derecho A superarse Y a vivir mejor Económicamente Digamos que el dinero Nunca sobra Tal vez algunos Que sí Francamente Que sí estudiaron Desarrollaron Una Una profesión Y después Ingenieros Arquitectos Doctores Y muchas cosas Que sí Tienen su buena lana Que bueno Para ellos ¿No? Felicidades Porque les tocó Echarle ganas Entonces Hoy Tratamos de hacer eso Pues como les digo Hasta aquí llega este video Ojalá les haya agradado Lo voy a editar este video Que ustedes acaban de ver Es la verdad Ahora sí Hasta la próxima Amigos y amigos Adiós Gracias Si ya Vienen acá Tengo los carritos Estos como ustedes saben Tengo mi otro canal Que se llama Gotita de Agua FR Ahí los invitamos Vayan y visiten Al canal de Gotita de Agua FR Mi otro canal Sale Continuamos con este video ¡Gracias!